Hay algunos peces que no pueden atraparse, no es que sean más rápidos o más fuertes que otros, es simplemente que tienen algo extra. En el año 2003, el hombre detrás de joyas como Beetlejuice, el joven manos de tijera, el extraño mundo de Jack, Ed Wood y Sleepy Hollow, me sorprendió muy gratamente con esta película que iba a contrapelo de gran parte de la estética que hasta entonces, en gran parte, se había convertido en un sello propio. El gran pez era una película colorida, alegre en la superficie y optimista en su columna vertebral. Una película repleta de significados tantos y tan variados como la cantidad de espectadores en una sala, y admite tantas lecturas que se la puede volver a ver una y otra vez y hablar sobre ella, me animo a decir, de manera incansable. Son tantos los tópicos que se pueden abordar mientras se la ve que me voy a atajar diciendo de entrada que no solo me van a quedar algunos en el tintero, sino que probablemente haya lecturas que ni siquiera sea capaz de hacer. Así que, sin más preámbulos, los invito a recorrer juntos esta joya de Tim Burton llamada El Gran Pez. La peli arranca con la voz en off de Edward Bloom, interpretado por Me Pongo de Pie, Albert Finney, en el relato de la historia del vertebrado del título a lo largo de la infancia de su hijo Will, luego un poco más grande aquí, y concluyendo con la misma historia durante el casamiento de su primogénito, quien a lo largo de los años muestra un notorio fastidio por esta historia fantástica, entre tantas otras, que no le termina de cerrar en distintas formas, principalmente el hecho de que su padre fuese un vendedor viajante hacía que pasara mucho tiempo fuera de su hogar, y sumado a ello, las historias fantásticas le resultaban a Will una barrera inexpugnable que no solo le impedía conocer a su padre, sino que lo aleja del hombre detrás de las historias. Entendí la lección de ese día, el día en que nació mi hijo. A veces la única forma de atrapar a una mujer inexpugnable es ofreciéndole un anillo de bodas. ¿Qué? ¿Un padre no puede hablar acerca de su hijo? Soy una nota en esa historia, papá. Soy el contexto de tu gran aventura, que nunca pasó. Estabas vendiendo productos para el hogar en Wichita, el día que yo nací. Vamos, Will, todos adoran esa historia. No, claro que no es así, yo no adoro esa historia, no después de oírla mil veces. Yo conozco cada línea tan bien como tú y la podría contar igual. No, estás equivocado. No podrías contarle igual porque no tenés ni la mitad de la gracia ni elegancia que tiene el señor Finny, así que a casa. Después del berrinche de niño chiquito, Will no volvió a hablar con su padre, y tomó su lugar en la larga, gris y triste fila de hijas e hijos que no vuelven a hablarse con sus padres, hasta que un acontecimiento los vuelve a reunir. Normalmente es un acontecimiento fortuito y triste, y no hablo solamente de esta ficción, hablo en general de la vida de cualquiera de nosotros. En particular, tuve la suerte de no haber formado en esa fila, pero sí tuve la tristeza de haber observado a otros hacerlo, y no suele ser un espectáculo feliz. Este es un buen primer punto de esta película. ¿Alguien quiere ser como Will? Creo que es una pregunta de resolución muy sencilla y para responderse con una mano en el corazón. Will recibe el llamado de su madre para comunicarle que su padre está moribundo. La voz de Will avanza en el relato de la vida de su padre, diciendo que no siempre tiene sentido y que la mayor parte jamás sucedió. Edward le cuenta a su hijo la historia del pantano y la bruja, en la que el niño Edward es desafiado a traer el ojo de la bruja, del que se dice que, al observarlo, se puede ver la forma en la que morirá quien lo mire. Luego de observar el ojo, los amigos huyen aterrorizados. Edward simplemente lo contempla y lanza un... Ah, es lo que creí. A este punto no termina de quedar claro cómo o en qué momento de la vida Edward logró la sabiduría de comprender la finitud de la vida, lo que le dio un potencial de vivirla, saboreando sus momentos con la certeza de que todo un día iba a acabar. Sin adentrarme demasiado en el final de la historia, puedo decir que la herramienta más potente que le dio la certeza del final fue la posibilidad de construir su propio camino, su propia historia, incluyendo su desenlace. Al llegar a la casa, un momento importante donde el viejo Edward apunta que... No deben preocuparse tanto. Todavía no ha llegado mi hora. Yo no moriré así, hijo. ¿En serio? Claro, lo vi en el ojo. Vi mi muerte en ese ojo y no va a suceder así. Ya verás. ¿Y cómo pasará? Es un final sorpresa. No me gustaría echártelo a perder. No va a morir así. Al pasar por su vieja habitación, Will recuerda la delirante historia de cómo su padre pasó tres años en cama debido a que tenía un crecimiento desproporcionado, fuera de lo común, cuestión que lo llevó a estar postrado para controlar su crecimiento durante el cual descubrió un artículo sobre peces. En una pecera pequeña, el pez dorado permanecerá pequeño. Con más espacio, el pez crecerá de tamaño al doble, triple o más que eso. Se me ocurrió que quizás la razón de mi crecimiento era que estaba predestinado a cosas más grandes. Es aquí donde vemos cómo, a partir de comprender este concepto, Edward se lanza a conquistar todo tipo de logros como deportista, emprendedor, héroe local, etc. Él dice, era lo más grande que el pueblo haya visto, hasta que un día llegó un forastero. Una criatura gigante frente a la cual el pueblo entra en pánico y a la que Will se ofrece a enfrentar y lo hace en una charla en la que le plantea que es un ser muy grande para un pueblo tan chico y que el pueblo es demasiado pequeño para un hombre con sus ambiciones. Y le ofrece salir juntos de allí a buscar un lugar en el mundo. Este fragmento es muy genial. La idea de que lo que nos contiene es lo que nos limita utilizando el crecimiento, la pecera, el pueblo y otras cuestiones como metáfora es sencillamente maravillosa. Y ahí se van los dos. A la salida del pueblo hay una bifurcación, un camino asfaltado y otro que no. Ambos deciden separarse para luego encontrarse. Edward tomará el camino más viejo ya que considera que es su última oportunidad de recorrerlo. A la mitad de este recorrido, nuestro protagonista se topa con el pueblo de Spectre. A priori por cómo lo reciben, uno lo relaciona directamente con la muerte, mas luego veremos que tiene más implicancias. En este lugar nadie utiliza zapatos. El lugar luce perfecto, confortable, cómodo, ideal. Al adentrarnos en sus habitantes, conocemos al poeta que viene también de Ashton, el mismo pueblo de Eduardo, y al que observamos imposibilitado de avanzar con su arte y sus poemas. El lugar se muestra excelente, pero se puede hacer una descripción muy particular, como ya dije, más allá del concepto de la muerte, pero sin dejar de involucrarlo. Spectre es el lugar donde todo es tan a gusto. Bello, perfecto, transparente, alegre y sin sobresaltos. Tan ideales que implica una suerte de estancamiento, y ese estancamiento se da allí en esa suerte de zona de confort que reúne los atributos que ya he descripto. ¿Y por qué Spectre aparece justo aquí? Es difícil arriesgar, pero por un lado me animo a aventurar que es lo más parecido a la muerte que puede conocer el protagonista, siendo una suerte de lugar perfecto de descanso definitivo. No es menor el detalle de los zapatos colgados, y no, no es que vendan falopa, aunque bien podría ser con los niveles lisérgicos que maneja el pueblo, pero no. Pienso más bien que los zapatos es algo que nos quitamos cuando llegamos a descansar. Y aparece aquí como una suerte de última tentación para Edward. Él está saliendo de su pueblo con la idea de enfrentar nuevos desafíos. Se va del lugar que lo vio nacer, y donde forjó sus primeras herramientas y obtuvo sus primeros éxitos. Irse de allí implica salir de la zona de confort. Quedarse en ella, como le ofrece Spectre, sería lo más parecido a una muerte en vida, ya que no se avanza, no se crece, no se ambiciona, no se sueña, etc. Esta idea se refuerza con la cuestión de los zapatos, ya que Jenny, la encantadora niña que sigue a Edward en todo momento, cuando éste manifiesta la idea de partir, le pregunta cómo va a irse si no tiene zapatos. Bueno, sospecho que me dolerá. En serio. Y esto es lo que cierra la idea que vengo intentando. Edward está cambiando todo el confort por la incertidumbre de un camino que se abre, si bien apasionante y rico, seguramente también lleno de incertidumbres y sinsabores. Pasamos al relato en primera persona del viejo Edward, quien le cuenta a su nuera la historia de cómo conoció a su esposa. Todo parte de cómo Eduardo introdujo a trabajar en el circo a Carl, para luego toparse con su enamorada, a quien pierde de vista y por ello hace un trato con el dueño del circo. Trabajará allí a cambio de que éste le vaya dando información de su amada. ¡Ah, re turbio el señor del circo! Hay una serie de lugares comunes en esta historia, pero no por ello dejan de ser reconocibles y tiernos. Eso que muchas veces la gente llama Cursey, a la hora de sincerarnos, es un lugar en el que, hay que decirlo, estamos todos. El tiempo que se detiene, realizar cualquier tipo de tarea por más ridícula, asquerosa o peligrosa en pos de alcanzar el amor, todo ello como una metáfora que, si alguna vez estuvieron enamorados, no hace falta ni que explique. Luego de atravesar por todo, Edward decide encarar al dueño del circo para obtener la información, pero, en una escena de falopa hermosa, se encuentra con que éste se ha transformado en un lobo. El umpa-loompa que Tim Burton ya tenía contratado para la fábrica de chocolate, intenta dispararle, pero no lo logra, y Edward comprende su situación diciendo que, Esa noche descubrí que muchas cosas que consideramos malas o perversas, simplemente son producto de la soledad y de la falta de amabilidad. Es decir, interpreto que, a priori, uno podría considerar que los métodos y formas de trabajo del señor del circo pueden estar mal, ser crueles, explotadores o inhumanos, pero no todo tiene que ver con ese señor, sino que hay todo un ambiente, una historia detrás, seguramente hubo una familia, hubo sufrimientos y tantas otras cosas que hicieron que ese hombre fuera así. Edward pareciera decirnos que la solución, muchas veces, está en comprender el todo y no únicamente la parte. O, al menos, eso es lo que vi yo. Luego de mostrarnos a Dani de Vito en culo, algo que pienso ahorrarles, éste le da el dato de la chica a nuestro héroe, quien va a su encuentro, pero se lleva la sorpresa de que está comprometida. Y como a Eduardo no le importa nada, y es de los que te escupen el asado, no baja los brazos y arremete con toda la artillería para conquistar a su amada hasta el punto de llenarle a Sandra el jardín de narcisos. ¿Cómo carajos hizo para llenarle el jardín de flores sin que nadie lo viera? ¿Cómo hizo, eh? ¡Ahhh! ¡Esta película me vuelve loco! Igual me olvido que todas las historias del viejo son una metáfora de su vida, así que la veracidad es algo relativo. Y ahí llega el novio, re caliente, imaginate, le están pateando el nido. Así que decide patear a nuestro protagonista, razón por la cual Sandra se da cuenta que es un pelotudo violento y final feliz. Y cuando todos pensábamos que iban a comer perdices, a Eduardo le llega la carta de reclutamiento para ir a la guerra. En una historia muy breve y sencilla, Edward explica cómo buscó escapar y volver de la guerra lo más pronto posible para reencontrarse con su amada, cómo conoció a las hermanas Ping y Jing, y les contó de su amor por Sandra, y de cómo éstas lo ayudaron a volver con la promesa de un futuro en el espectáculo. En suma, y como le gusta decir a Edward, Como siempre ha sido, este amor fue mi salvación, estaba destinado a serlo. La historia de cómo ese amor fue su salvación. Tengo que confesar mi debilidad por la idea de que Sandra le salva la vida en la guerra de este modo. Es algo que me resulta sencillamente encantador. Will le cuenta a su esposa sobre cómo siente que conoce muy poco a su padre, y de cómo sospechó siempre que él tenía una doble vida, ya que pasaba muy poco tiempo en su casa. Luego, le dice directamente a Edward que siente que lo conoce muy poco. Le dice que... No sabe quién es. El boludo de Will no entiende nada de nada. Creció tan preocupado por el árbol que lo podemos meter en un baño con el bosque, e igual no lo vería. ¡Ah, Guillermo, la concha de la lora! Hay un par de cosas gigantes acá. ¿Qué quieres que sea? Le dice el padre a su hijo. Muchos de nosotros pasamos una vida completa tratando de que nuestros padres sean lo que nosotros anhelamos, queremos o creemos necesitar, y eso nos impide ver su verdadera esencia. En lo personal, tuve la suerte de darme cuenta de manera relativamente temprana de esta cuestión respecto de mis padres, lo cual me permitió un disfrute que no tenía antes, pero aún observo que hay muchos como Will por allí, tratando de hacer encajar a sus padres a su gusto y medida, pero confíen en mí, amigos. Es una batalla bastante inútil. Si la están dando, mi consejo es que abandonen y se concentren en lo importante. Pero como esto no es un video de autoayuda, sigamos adelante. Ya de regreso en su vida normal, el joven Edward nos cuenta de su trabajo de vendedor viajante y de cómo, en un trámite en el banco, volvió a cruzar al poeta de Spectre, Norther Winslow. Este le habla de cómo Edward lo inspiró con su salida de Spectre. Debes saber que cuando saliste de Spectre, yo abrí los ojos. Había toda una vida afuera que yo no estaba viviendo. Así que viajé. Fui a Francia, África, la mitad de Sudamérica, Cada día una aventura nueva. Ese es mi lema. Acto seguido, el poeta asalta a la institución bancaria. En este breve movimiento, el director le quita, al menos por un momento, todo el amuro y la magia a ciertos valores que la película venía sosteniendo, bajándolos a tierra y diciéndonos que no siempre todo termina bien para todos. Que a veces, los sueños, por más ideales que sean y por más empeño que se ponga en su persecución, pueden verse truncados por malas decisiones. Aquella idea de salir de la zona de confort si bien osada y valiente, no siempre logra una resolución feliz. De todos modos, el guión devuelve al carril al poeta ya que Edward lo vuelve a inspirar con una charla en el auto que lo hace devenir agente de bolsa en Wall Street. Cuestión muy conveniente para la historia, ya veremos más adelante por qué. Will encuentra entre las pertenencias de su padre una escritura de espectre, por lo cual decide hacer el viaje hasta allí, en donde se encuentra con Jenny, ya adulta, que le explica que lo conoce, al igual que todos, porque el pueblo es parte de la ruta de ventas de Edward. Jenny le cuenta a Will acerca de la segunda llegada de su padre a espectre, que se había convertido prácticamente en un pueblo fantasma tras la llegada allí de la modernidad que acabó con toda su magia y lo llevó a la bancarrota. Es así como con la ayuda de todos aquellos con quienes Edward había compartido las aventuras de su vida, incluido el poeta que pone la torta, compró el pueblo en una subasta para luego devolverle su magia y su verdadero lugar. Es aquí donde Will empieza a tirar de la cuerda que le va a permitir entender la relatividad de las historias de su padre, ya que evidencia en el relato de Jenny una enorme cantidad de elementos veraces que le dan una dimensión de certeza que, si bien no es la que buscaba, es notoriamente superior e interesante. Ya de regreso, en el hospital y en los últimos momentos de Edward, una conversación con el doctor de la familia le sigue abriendo los ojos a Will. ¿Tu padre te habló acerca del día en que naciste? Sí, como mil veces. Él atrapó a un pez gigante. No, eso no. La historia real. ¿Alguna vez te la contó? No. Bien, tu madre llegó como a las 3 de la tarde. Su vecina la trajo ya que tu padre estaba trabajando en... en Wichita. Te adelantaste una semana. Pero no hubo complicaciones. Fue un nacimiento perfecto. Tu padre lamentó no haber estado aquí. Pero no se acostumbraba a que los hombres estuvieran en el nacimiento. Así que no entiendo por qué hubiera sido diferente si hubiera estado aquí. Y esa es la historia real de cómo naciste. No es emocionante, ¿verdad? Y supongo que si tuviera que elegir entre la versión real y la elaborada que involucraba a un pez y un anillo de bodas, elegiría la versión más adornada. Pero... ese sería yo. Aquí vuelve a cobrar importancia la idea del pez contenido del comienzo. El que no puede crecer más allá de los límites de la pecera en la que se encuentra. En breves instantes, Will se da cuenta que él es ese pez. Que su vida aburrida, sin historias, monótona, sin sabores, lo convierte en ese pez que está estancado en la zona de confort, autolimitándose de manera inconsciente cuando tiene enfrente un mar de posibilidades. Es aquí donde, en su lecho de muerte y en uno de los desenlaces más emotivos que yo recuerde, Edward le pide a Will que le cuente el relato sobre el final de su vida. Dime... ¿Cómo pasó? ¿Hablas de lo que viste en el ojo? No conozco esa historia. Jamás me la contaste. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Trataré. Necesito tu ayuda. Dime cómo inicia. Es... así. Este momento final, ya con una comprensión más acabada de las circunstancias de la vida y de la relación padre-hijo por parte de Will abre la oportunidad de finalmente vincularse de una manera única para ambos, culminando con un delirante relato en el que, luego de quitarse los zapatos y en el medio de lo que podríamos llamar una fiesta de amor por parte de todos aquellos quienes compartieron el paso por este mundo con Edward, llega a ese lugar para despedirse de las dos personas por las que mordió el anzuelo para luego convertirse en el gran pez que nadará por la eternidad en el río. Porque el hombre es sus historias, pareciera decirnos la película, y la vida es tan fantástica como la pasión que le ponemos al testimonio y al relato de nuestras vivencias. Las historias de Edward son más reales que cualquier historia que vos o yo podamos contar porque llevan impresas un componente del que solemos prescindir, la subjetividad de quien las relata. Edward veía un gigante o se sentía pequeño frente a ese señor y entonces contaba la historia de determinada manera. Porque un hombre cuenta sus historias tantas veces que se convierte en las historias. Estas viven después de él y de esa forma se hace inmortal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!